No quiero dejar pasar la ocasión de recordar lo que este domingo usted publicó en su cuenta de Twitter. Que la tierra te sea leve, mi general, hoy más que nunca, hinchaurrondo en nuestro corazón. Usted escribía esta elegía en honor a Enrique Rodríguez Galindo. Condenado a 75 años de cárcel, cumplió 4 y expulsado de la Guardia Civil por su responsabilidad en secuestros, torturas y asesinatos. Un torturador, un secuestrador y un terrorista. Consuelo Ordóñez, presidenta del colectivo de víctimas del terrorismo, le respondía a usted. De nada sirve que combatiera ETA si acabó siendo lo mismo que combatía, un terrorista con el agravante de Estado. Quien justifica un terrorismo está deslegitimado para condenar otros. Señoría, yo no creo que ustedes sean una fuerza política con ningún tipo de altura de Estado. Ustedes hacen permanentemente apología del terrorismo. Hacen apología de una dictadura terrorista reivindicando sus gobiernos y hacen apología del terrorismo de Estado. Y ahora me voy a dirigir a usted, señor Casado. Le dije a usted aquí una vez que usted había alimentado a la bestia y ahora la bestia le estaba devorando. ¿Estará usted de acuerdo conmigo que después de lo que pasó el domingo se confirma lo que le advertimos desde aquella tribuna? Usted llegó a un partido rodeado de corrupción, de carreras y de másteres falsos y va a terminar como pagafantas de la ultraderecha. Patético, señor Casado.